Este vídeo especial para los colaboradores de Timing, que con Neuromés están ayudando a hacer muchas cosas. Entonces rápidamente os voy a enseñar como aquí siempre hay obras encaminadas, porque hay mucho que hacer. Ahora mismo los voluntarios, Albert y Lucas, están trabajando en unas puertas para poner en este espacio, que como ya sabéis es donde estamos construyendo el jardín para los gatos leucémicos. Hay que prepararlo. Luego que pongo la puerta, pues ya podemos dejarles salir y disfrutar un poco del sol también. Para quien no conoce todavía, os voy a enseñar de dónde sacamos el material o parte del material, por lo menos que utilizamos. Parte del material sacamos justamente de la finca, que son los árboles muertos o lo que tenemos que cortar para poder hacer las obras. Intentamos aprovechar lo máximo posible, pero hay que comprar muchas cosas. También herramientas, por ejemplo, para que podamos hacer todo aquí. Esta es nuestra sala de herramientas, donde tenemos más o menos ordenado. Está bastante bien. Lo ordenado, Albert. Mira, esta es la cuarentena que acabamos de terminar, que es muy importante. Es un parque para animales que son rescatados, para que estén cómodamente en el momento que son rescatados. O en el caso de algún animal que tenga alguna emergencia, necesite ser tratado en separado. Es una casita muy bonita, que la hemos hecho parte con materiales de aquí, como las tejas, por ejemplo, que eran tejas antiguas que ya estaban por el suelo. Nosotros las hemos recuperado y hecho el tejado. Luego la madera es madera que hemos comprado y lo hicimos nosotros mismos, con la ayuda de muchos voluntarios. Como podéis ver, tiene por la parte de arriba un hilo eléctrico, que es para evitar que un zorro pueda entrar. Porque, por ejemplo, por el día, pasa el día aquí, los conejos que han sido rescatados el primero de enero. Entonces es muy importante que no cojan ningún riesgo. Ahora os voy a enseñar desde arriba cuáles son las siguientes obras a que vamos a hacer. Este vehículo ha sido una donación que nosotros ahora vamos a recuperarlo, para que podamos utilizarlo para buscar material sobre todo. Para llevar los animales de un lado al otro, tenemos un otro transporte que es mucho más seguro, que es una van mucho más preparada para eso. ¿Ves? Esta es la parte de arriba del jardín que estamos haciendo para los gatos. Y ahí, del otro lado, aquí está la casita, donde ellos van a poder tener sus camitas, poder vivir calentito. Por dentro está aislada. Ellos van a pasar desde ahí abajo por varios sistemas de escalada que nosotros vamos a preparar para ellos, hasta llegar aquí. Y por este puente muy bonito, van a poder entrar dentro de la casita. También hemos puesto una protección aquí, por los días que ellos se pongan a dormir en este espacio, pues que no se cargan, no hay ningún riesgo. Aquí también está el antiguo estanque que era todo azul, como una piscina, que es muy bonito para nosotros los humanos, pero para los peces no tiene ningún interés. Nosotros estamos ahora reformando para que los peces que han sido abandonados aquí y que nosotros vamos después en el futuro construir un lago para ellos en la montaña, pues por ahora por lo menos que tenga un espacio que sea más adaptado a ellos, que tenga el agua cayendo, que tenga esas piedras alrededor, son todo cuevas donde ellos, además ahora mismo no podemos ver ninguno porque están escondiditos, están en sus nidos, están protegidos, que es como debe ser para que estén tranquilos, para que puedan vivir tranquilos. Y el sistema de filtro y la bomba pues se quedan del otro lado y así no tienen ruido permanente en sus cabecitas. Y ahora, como podéis ver, ya hemos terminado la casa de Gota, que está ahí abajo. La casa de Félix, que está un poquito más abajo. Ahí va María con Angelines. Angelines que es muy comunicativa. Está avisando María que tiene hambre. Ahí está la casa de Félix, que ya hemos terminado con su estructura para su fisioterapia también al lado. Este tejado aquí, ahora lo vamos a quitar la uralita esta que es cancerígena para poder también almacenar la comida de los animales. No queremos que ellos pasen por ningún tipo de riesgo. Es muy importante. Entonces una empresa especializada va a quitar a estos uralitas y la vamos a sustituir por tejas árabes normal. Luego todo ese espacio que veis aquí, que podéis ver que está con viñas, estamos quitando los hierros y los alambres, como podéis ver aquí abajo, y lo vamos a quitar las cepas, para que después los animales puedan ocupar toda esa área lo antes posible. Si no quitamos esto, es muy peligroso que se pisen, que pisen, que hagan daño en sus pies o que se queden lastimados en una de estas ramas que queda en el suelo. Luego después, el siguiente paso es poner la valla por todas las tierras. Y así los habitantes van a poder disfrutar de todo ese espacio que está para ellos, que es de ellos incluso. Pues muchísimas gracias, este es el primero vídeo que quería hacer para vosotros, que con la ayuda tan importante que hacéis cada mes, podéis ayudar a que nosotros construyamos el hogar de todos los animales. Muchas gracias y un saludo.